Bienvenidos al nuevo video, donde les contaré mi experiencia queriendo un pejo y una covaña. Como ya se dijo, en este video les vamos a explicar, o mejor dicho, enseñar mi experiencia teniendo el zumba y el zumba, para los que no sepan que son el zumba y el zumba, una náusea mediana de 5 años y zumba una covaña de 5 meses, comencemos. Vamos a dar un consejo, si quieres adquirir una covaña junto con otra especie de animal más grande, primero deberías tener la covaña, debido a que cuando adoptes un pejo y la covaña ya es que el pejo cachojo va a empezar a relacionarse con la covaña. La covaña no le va a hacer nada, pero el pejo sí, entonces es recomendable tenerlo cachojo para que se acostumbre y enseñarle a no morder a la covaña. Que no saben, zumba es su raza, es náusea, es una raza raconea, eso significa que normalmente caza racones o mejor dicho, especies de roedores, esto fue un factor que fue muy importante a la hora de juzgarlos, debido a que tenía ese miedo de que zumba pudiera atacar por los cinco a charlotte. que estaba como morder, pensaba que era un juguete, pero nosotros, o mejor chico, le empecé a diseñar, que no, que juzgaría que cuidarla, que podía ser una gran amiga. Al acercar a zumba a la jaula, empezaba a acariciar a zumba por la espalda para que se tranquilizara, y a la vez que el roedores también se acercaba, ambos se lo usaban, y cada día iban creando una relación más amigable. Ya les dije, nosotros separamos a ambos con una rejilla, para que ambos se pudieran oler una, pero no hubiera problema o no hubiera el temor en que zumba a atacar a charlotte. Como ya lo dije también, se demoró un año que proceso, entre juzgar a zumba con chalotte separado de una reja. Ya a los meses, pongámosle seis, no, en tres, dos, ya empezamos a soltar a chalotte y a zumba, pero sosteniendo a zumba. Chalotte podía caminar debajo de él, y zumba solo podía olerla, y si la encarcaba acá, iba a estar aclapado en nuestras manos. Todos los días repetíamos el mismo proceso, agarrar a zumba y jugarlo con chalotte. Este proceso lo repetimos aproximadamente un mes y medio. Ya en los últimos días de esos meses, empezamos a acercar a ambos, ya como está la hora. Zumba sentía la curiosidad y chalotte igual. Estuve creando una pequeña relación entre chalotte y zumba, en donde cada uno respetaba su espacio, y en lo que uno hacía. Así, ya fui perdiendo el temor a esa caca, que zumba le podría dar a chalotte. Bien, lo dicho, tenemos que decir que si tú quieres acercar a algún hermano a tu cobaya, él debe ser cachorro, para que se acostumbre a la presencia de una nueva especie. Además, tenemos que juzgarlos de a poco, debido a que algunos de los únicos del perro, o del gato, o de algún animal, pueden nacer en ese momento y atacar a la cobaya. Gracias. 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 Gracias.